Hola Peque, soy Lola Temprado. Bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero hacer una demostración de cómo cualquier tipo de mueble, cajita de madera, espejo o lo que quiera que tengáis ya terminado, barnizado de un solo color, cómo podemos colorearlo y dejarlo con un aspecto totalmente diferente. Lo vamos a hacer súper rápido y veréis qué bonito queda. Empezamos. Os hago la demostración con unas cajitas que tengo que son de madera, las he comprado así tal y como están. Son tallas muy bonitas pero las veo simples. Entonces quiero enseñaros cómo darles un baño de color. Voy a hacer de diferentes tonalidades. Ahora voy a utilizar un verde bastante fuerte, bastante intenso. Es pintura acrílica de la que se usa para las manualidades y como ya está previamente barnizada porque ya como digo la he comprado así, pues simplemente voy a impregnar toda la cajita por partes, eso sí, para que no se me seque y pueda retirarla bien e inmediatamente después con una camiseta de algodón, un trapo, un paño, un papel, cualquier cosa, le voy a pasar para quitarle lo de fuera y que me quede impregnado lo de dentro. Ahora sigo con las partes lisas y le voy a dar igual. Aquí he de retirar con un poquito de más cuidado porque si no se me va todo y quiero que me quede como una veladura, así una tonalidad verde. La siguiente que voy a hacer, le voy a poner un tono en azul turquesa. Voy a hacer diferentes colores para que veáis cuál de ellos os puede gustar más. Estoy utilizando la misma pintura que antes, una acrílica y una vez cubierta, hago igual. Tomo el trapo y retiro hasta conseguir la tonalidad, la transparencia que yo quiero. Si queréis matarle un poquito la intensidad de color, se puede hacer de dos formas. Podéis utilizar una lija, dándole así un poquito por encima. El verde, en este caso, se le va a raspar un poquito y va a salir de nuevo por parte el tono madera. Incluso, al rasparlo, se va a ir por algunos sitios el barniz oscuro que lleva y va a quedar como un mueble muy antiguo, muy gastado. Así, le va saliendo incluso el brillo del estaño. Y ahora, también otra forma de matizarlo, digamos, añejarlo un poco, envejecerlo, es dándole con un poco de betún de judea. Así, apincelada, no cubriendo todo, sino por partes. Y ahora distribuyendo con un trapo. Si queremos quitarle un poquito más de intensidad al betún, le podemos dar con un poco de aguarrá o esencia de trementina por encima. Y entonces nos volvería a salir un poquito más el verde, o el azul, o el tono que queráis utilizar en ella. Otra posibilidad es dándole metales, o bien cobre, oro o plata, por encima de forma muy suavecita. Es una forma también de terminación que le va a dar, sobre todo, un aspecto metálico muy bonito. Así, dándole pincel seco, estirado, muy estirado, para que no se vean brochazos ninguno. Incidiendo un poquito más en los salientes, en los herrajes. Así queda súper, súper chulo. En el caso de la verde, le estoy dando a los relieves, con un poquito de oro líquido, dejándole los fondos en verde. Y así es como queda. Así estaba. En un tono simplemente barnizado natural. Esta está hecha en verde, con unos toquecitos de dorado. Esta otra en azul con cobre. Verde con dorado y cobre. Esta otra, también verde con dorado. Y esta verde con cobre. Podéis hacer cualquier tipo de mueble que queráis. Cualquiera. Vitrina, portafotos, cuadros, sillas, mesas, espejos. Cualquier cosa que queráis cambiarle la imagen, podéis hacerlo y pegarle un cambio brutal. Espero que el vídeo os haya gustado. Mandadme fotos si lo ponéis en práctica. Dedito arriba y comentario si os ha gustado. Y por favor me lo compartid. Yo os mando muchos besitos, besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo.